Entre las intervenciones anunciadas por el DAGRAN está el perfilamiento y la nivelación del terreno, además de los trabajos para el manejo de aguas y el tratamiento seguro del lodo del volcán. Las obras, que se realizarán de manera manual, tardarán aproximadamente tres meses. Esto va a generar un impacto muy positivo y esperamos que en unos dos o tres meses ya podamos estar con la tranquilidad de que se realizaron las obras de estabilización del volcán de Lodo de Arboletes. Las autoridades de gestión del riesgo locales y departamentales inspeccionaron el volcán de Necoclí, zona donde se registró una erupción el pasado 30 de mayo y que cubrió de lodo unas 14 hectáreas en la vereda Palmares Cenizosa. Logramos evidenciar la gran cantidad de material que fue expulsado en este evento, en este diapirismo de lodo. Es un material que, como lo ven, cubre una gran cantidad de terreno. Para el caso puntual, este terreno es usado como potreros para ganadería. Sin embargo, la afectación no es solamente el terreno que cubre el lodo, sino también hay una serie de movimientos en diferentes zonas aledañas. Según el reporte, en la zona de influencia del volcán de Necoclí, 32 familias resultaron afectadas por el agretamiento de viviendas, caminos y potreros. En la actualidad, 30 núcleos familiares están albergados en un colegio veredal.